Separate Ways está más cerca de lo que creemos. ¿Qué tal Survivors? Nueva semana y nuevo video. Hoy hablaremos sobre el tan esperado DLC para el Resident Evil 4 Remake. Así es, estamos hablando de Separate Ways o Weyes Separados. La historia que teníamos adicional en el Resident Evil 4 original, pero contada desde la perspectiva de la amada por muchos Ada Wong. Si bien esta campaña no ha venido con el lanzamiento de Resident Evil 4 Remake, no es de extrañar que Capcom vaya a lanzarlo como un DLC, como últimamente habíamos visto como Shadows of Rose, End of Zoe o los dos Banned Footage de Resident Evil 7. Pero bueno, estos dos últimos días se ha visto que en Steam se han agregado 7 nuevos logros para Resident Evil 4 Remake. Estos mismos podrían ser parecidos a los que tuvimos en Resident Evil Village, precisamente con Shadows of Rose. Teniendo logros simples como el hecho de terminar la campaña, o incluso agregando algún logro para el modo mercenarios. Quizá alguno de estos 7 logros nos haga tener que pasar la campaña más de 2 o 3 veces. Al menos habrá un poco de rejugabilidad. Seguido a esto tenemos 10 filtraciones que han tomado un poco de fuerza y están rondando por internet. Estos son. Número 1. Se lanzará este 2023. Esto lo podemos relacionar con el lanzamiento original de Resident Evil 4 allá por el año 2005, cuando al momento de portear el juego a la consola PlayStation 2, en este mismo port le añadieron lo que viene siendo la campaña de Separate Ways, así como el arma PRL 412. Número 2. Julio es un mes que resalta bastante entre las filtraciones. No necesariamente esto puede significar que sea el mes de lanzamiento. Tal vez solo sea un vistazo a modo de trailer o de teaser, debido a que Capcom tiene planes en agosto y septiembre para Exo Primal y actualizaciones de Street Fighter VI. Tomando en cuenta que Capcom estará más enfocado en otros títulos en los siguientes meses, podemos tomar que octubre y noviembre podría ser fecha de lanzamiento de este DLC, al igual que pasó con Shadows of Rose, que tuvo lanzamiento el día 28 de octubre del año 2022, y siendo que las filtraciones de dicho DLC comenzaron en mayo y junio del mismo año. Siguiendo la misma lógica, podría ser que Capcom aproveche el mes de octubre, que es donde se ve y se aprovecha más el género de terror por la temática de Halloween, y podrían hacerlo de igual manera con este DLC. Solo queda esperar a ver que nos depara Capcom para este lanzamiento, y de igual manera, podría estar equivocado y que lancen el DLC este mismo mes. Y es por eso que ya tendríamos los logros añadidos a Steam. Antes de continuar, aprovecho este espacio para agradecer a nuestros 5 últimos suscriptores. Gracias por el apoyo muchachos, ayudan mucho al canal. Continuemos. Número 3. Otra de las filtraciones que se menciona es el costo que podría tener este DLC, el cual ronda entre 19 a 29 dólares, y esto podría concordar con el DLC de Shadows of Rose que tuvimos el año pasado, que salió a un precio de 20 dólares, incluyendo contenido extra si lo pre-comprabas. Quizá veamos de alguna manera similar el vendernos el DLC de Separate Ways, pudiendo tener que con la pre-compra desbloquemos un traje adicional para EIDA, siendo el traje chino que usa en el juego original, que según filtraciones, este traje junto al modelo y animaciones de EIDA, al igual que Albert Wesker, ya se encuentran dentro del juego, puesto a que podían ser utilizados mediante mods, y actualmente estos mismos ya no están disponibles por observaciones de Capcom. Así que cabe la probabilidad que desbloquemos este traje solo por medio de pre-compra, o comprarlo como DLC aparte, al igual que el traje de Rose. Ojalá y no solamente nos den eso al comprar el DLC, espero que al menos agreguen el escenario del mundo agua, donde teníamos al Super Doctor Salvador, obviamente darnos acceso a Wesker en el modo mercenarios, también a EIDA, y alguna que otra sorpresa que nos podría deparar en la campaña. Número 4 También se rumora que este DLC podría venir con 4 personajes en total, para el modo mercenarios. Aparte de EIDA con su traje de la campaña normal, y Albert Wesker, se rumora que podríamos tener jugabilidad con EIDA con su traje chino, y también a LEON con el traje de Gangster, estos mismos teniendo trajes diferentes a su contraparte del traje original de la campaña, siendo que con LEON se podría usar la tan popular Chicago Sweeper como arma principal, y supongo que con EIDA también contaría con armamento diferente a su traje normal, obviamente suponiendo que esta filtración sea real. Número 5 Wesker podrá bloquear ataques con sus propias manos, esto siendo bastante interesante, ya que podría ser que Wesker no tenga el tema del parry con un arma en general, sino que use sus golpes a melee, volviéndose mucho más letal. Número 6 Separate Ways no va a superar las 4 horas de duración, esto contrastando con la versión del juego original, siendo que tenía una duración estimada de 2 a 4 horas dependiendo que tanto explores el juego, supongo que en este aspecto será igual, podrás llegarla a pasar en 2 horas o quizá menos, teniendo más conocimiento de la campaña. Número 7 No hay nada sobre el minijuego de Ascina Me AIDA, si no sale este minijuego no creo que se pierda algo la verdad, debido a que en el juego original este tenía una duración de 30 minutos o incluso menos, aparte que no aportaba nada al tema de la historia, debido a que este no es canon, quizá aportaba un poquito más de jugabilidad y modos extra obviamente, pero no creo que se pierda nada, si no lo agregan. Número 8 El Jefe U3 Si bien en los archivos del juego nos dicen que los verdugos fueron nombrados como U3, se rumora que el antiguo U3 o ETH sería rediseñado para aparecer en este DLC, y esta es una de las cosas que ha tomado mucha fuerza desde el lanzamiento de Resident Evil 4 Remake, debido a la falta de este. Aún no hay muchos detalles sobre esto, pero en la campaña principal solamente nos enfrentamos a un verdugo, y a diferencia del juego original, el otro verdugo no se fusiona con Ramón Salazar, simplemente perdemos la pista de él o donde se encuentra. Así que puede haber la probabilidad que el verdugo que no vimos de alguna manera mute o se fusione con algún otro enemigo, dando así lugar a una versión rediseñada y nueva del enemigo U3 del juego original. Número 9 El final estaría ligado a Resident Evil 5 Esto no necesariamente podría ser una pista de un próximo remake, aunque es bastante probable. No olvidemos que en Resident Evil 5 existe un enemigo llamado U8, que es una especie de araña gigante, así que podría que nos muestren un poco más de trasfondo sobre este. ¿Será que nos mostrarán la relación que pueden llegar a tener el U3 y el U8? Y por último, Número 10 Existe un archivo de un lancella más funcional, este teniendo su modelo que se puede observar dentro de los archivos del juego e incluso es equipable a través de un mod. El asunto es que el daño parece estar bugueado o bloqueado y esto de igual manera se arregla con un mod. Esta arma podría ser un arma de las principales que use Ada en su aventura, o quizás simplemente es algo que descartar. Si bien ninguna de las filtraciones está confirmada al 100%, podrían haber otros detalles que no han sido mencionados aún. Solo nos quedará a esperar, Survivors, y ver qué nos muestra al final Capcom. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, Survivors. Comenten cuál de las filtraciones les ha llamado más la atención, cuál les ha sido un poco más interesante, y sin más que decir, tengan buen día, buena tarde, o buena noche. Se despide, Diversum. Diversum.